Colaloca presenta El día de ayer, Agua y Granaje de Monterrey, a través de su director, Juan Ignacio Barragán, anunció una nueva medida para la zona metropolitana de Monterrey. A partir de ese anuncio, aquí en Nuevo León, se van a estar aplicando una disminución de la presión del servicio de agua potable para toda la zona metropolitana de Monterrey a partir de las seis de la tarde y va a concluir hasta las seis de la mañana. Esto, según Juan Ignacio Barragán, va a tener una afectación en el 50% de los domicilios de la zona metropolitana de Monterrey, sobre todo aquellos domicilios que se encuentran en solas altas o alejadas de los tanques que proporcionan el servicio para toda la zona metropolitana. Es una situación que sin lugar a dudas va a afectar a cientos de familias y es que desde que se anunciaron los cortes programados acá con esta crisis que estamos viviendo del agua, pues no han funcionado como tal. Es decir, en algunos municipios y en algunas zonas los cortes estaban programados y bueno, pues tienen el servicio y en las zonas donde estaban programados. No tienen el servicio. La situación es sumamente complicada en estos momentos acá en Monterrey, su área metropolitana. Eso empezó a partir de ayer. Hubo muchos comentarios en redes sociales respecto a esta nueva medida. Lo único que nos queda es seguir cuidando el agua o esperar un huracán, porque es la única situación que podría sacar a Nuevo León de esta crisis del agua que se está viviendo. Y bueno, pues estaremos en espera de saber cuál va a ser el comportamiento de las autoridades y de la ciudadanía con esta nueva medida que empezó a aplicarse desde ayer domingo. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Vicente. Gracias, Ciro. Buenos días. El problema del agua en Monterrey. Pues ánimo, Ciro, porque vino aquí, ya no me acuerdo cuándo, pero en febrero el gobernador del estado de Nuevo León avisó que si no pasaba lo extraordinario, si no encontraba algún cauce que podía llevar agua a Nuevo León, las cosas no solamente se van a poder complicadas. Llegó mayo, sino decía en agosto, esto puede ser verdaderamente extremo y pues creo que está en esa ruta, Ciro. Muy bueno. Con la loca presentó